¡No a tu maestro en Brawl Star! Ampeter y yo queremos demostrar que tenemos una habilidad suficiente para llegar al máximo rango de este juego. Va a ser muy complicado. Ya estamos en plata los dos. Vamos a por oro en este episodio número dos. Dadle like o tenéis el pito muy corto. Estamos en plata. En el vídeo de Agus que subió ayer, subimos toda la liga de bronce y el objetivo es hoy subir toda la de plata y poco a poco llegar a maestro. De ahí los resúmenes en YouTube que hacemos en directo, lo más importante. Así que vamos a empezar, Agustín. Esto se gana, tranquilamente. Te voy a apuntar la estrella que algún tonto la va a pillar. Mira. ¡Uy, el ángelo! ¡Eh! 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 ¡Muy buena! ¡Eh! ¡Uy! Casi me hago la doble, pero no pude. ¡Oh, iba! ¡Qué tortón! Sí, tu achones. He matado a otra. Muy bien. Que no, que sí, que no, que sí que la pillo. ¡Oh, iba! ¡Qué torta! ¡Guau! Muerto. ¡Madre mía! ¡No, bro! Ha rebotado el tiro de la Bell. ¡Qué malo! ¡Oye! Muy mal a la Jessy. Me tengo que curar, me tengo que curar. Aguantamos. Voy a dar, voy a dar aquí a la Jessy. ¡Ay! Me muero, me muero, Peter. Me he muerto y he dado muchísima gente. ¡Blo! Si me están puseando los tres por la derecha yo no me puedo mover. Pero es que el Dinamite no sé qué está jugando, la verdad, en lo personal. ¡Eh! Está uno de vida la Jessy, ¿eh? ¡Madre mía! Mira la vida. Mira la vida de la Bell. He matado a la Jessy. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, tío! El Dinamite que está atrás. Esperamos a que le pegue un carrito. Ha quedado unos ceros en la pela. ¡Madre mía! Ellos tienen Edgar y Shelly. ¡Joo! ¡Qué asco Shelly contra Edgar, tío! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Ni te preocupes, pequeño Pete! ¡Vale! Ha gastado todo. Ahora salto. Lo más no puedo zonear, pequeño Peterson. ¡Vale! Mucho daño. No me muero. Aquí aguantamos. ¿Podemos entrar? ¡Madre! Estoy zonadándolo. ¡Madre mía! Muy mala la Jessy. ¡Vale! Estoy chillin'. Voy a aguantar y aguantar. Lo matas. Muy bien. Voy a tirarle mucha mierda a esa Jessy. ¡Saltó! ¡Selly muerta! ¡Buena! Vale. Mato también por aquí. ¡Ay! Que me ha dejado de toda la captura. Ahora no me lo puedo creer, chicos. La vuelvo a conectar. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Me curo. Aquí va con Ibercaria y no se entera. No, pero se cura mucho. No, estoy... ¡No! ¡Qué mal salto! Me dio la ulti. No pasa nada. ¿Medio? ¿Quiere mi ulti? Muerta. Yo me puedo hacer, bro. Los he sacado todos, eh. Edgar metido. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Y el bot no puede hacer nada. Yo, bro. Estoy hiper estuneado por la ulti del bot. Muerto. ¿Buena? Bueno, bueno, bueno. ¡Victoria, chicos! ¡Buena, piqui! No, ya está. ¡Buena, buena, mi hermano! Es que es una vergüenza, tío. Hemos subido a plata dos ya, vámonos. Seguimos. Carrito del pequeño piqui. ¿Está todo competitivo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Un aspecto de Benito! ¡Bueno! Vale, 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 vale. Me gusta. Tienen un equipo muy counter para mí. O sea, puedo jugarles muy bien. Vale, pero por favor, que Andrei se dé cuenta de que tú y yo vamos a ir a la derecha. Sí, 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 sí. Salta la MZ que le hago counter. Muertos. Ya está, todos matos. Pígalo, pígalo. No pasa nada. No mata, no mata. Pero ¿por qué? Mato. Voy para allá, otra vez. Vale, ya está, ya está. Me he excedido, pero he matado a los dos de nuevo. Mierda, no he perdido el tiempo. La mata y la mata es buena. Voy para allá, ¿eh? Con hipercarga los voy a matar. En plan, es muy bueno el Dinamike que sabe jugar. Voy para allá. Dinamike es el browser de los smudges. Madre mía, chavales. ¿Quién es legal contra este equipo que counter? Nada, chavales. Esta partida es mía, ¿eh? Hemos tomado ya todo esto, pero tengo una... Vale, ya he ganado. Vale, muerto. Joder, con el puto Dinamike de mierda, bro. Tranquilidad. Venga, que lo tenemos. Mueve la partida. Mata el Dinamike. No tiene sentido, ¿eh? Bueno, cabrón. Chicos, que acabo de ir pensando que había alguien en el punto. Qué troleada, por Dios. Perdón. Pero nos están tomando estas, chavales. No, no, sí ganamos, pero he troleado. Vale, ganamos ya. Ay, 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 me he equivocado, pero no pasa nada. No pasa nada. Hasta luego, todo el mundo. Muy bien. Venga, va. Muy, muy balance, Edgar, ¿eh? Edgar balance, chavales. No tengo padres, chicos. Soy main Edgar. No tengo padres, lo digo yo. Y además te curó bien. Te curó 900 de heridas, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Edgar sí y el otro no lo he visto, pero bueno, no pasa nada. Vamos para adelante. Entro, entro ya. Claro. No pasa nada. Me lo he hecho, me lo he hecho. Está bien. Word. En ti vas a tirar el gadget, no sé si te has dado cuenta. Sí, 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 Word. Madre mía, hasta luego. Tira la bomba. No, me la va a ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, increíble. Se ha sacado, bro. Sí, bro, voy a ir a tocar los huevos a ese tic. Ya está, ya está. Vale, voy a ir para atrás, ¿vale? Quédate ahí, quédate ahí. Vale, vale. A ver si el tic no me molesta. Bueno, la verdad es que... Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. El tic me está quitando a tocar mucho la polla, pero no pasa nada. Yo me como la última. Madre mía. Nada. Vaya partida me acabo de marcar de nuevo con Edgar. Muchas gracias. Y esto es un espectáculo. Ah, puede ser que no la den a todos y no sea suerte. Estoy aquí activo gadget. Me voy a quedar en un arbusto y saltaré cuando lo vea necesario. Campearé con mi carro. Queda uno muerto. ¿Qué no se ha enterado de que era Edgar? Otro muerto. Qué buena. Tírate de ahí ya. Hasta luego. Venga, matadlo. Ese tío no se entera del panorama, de nuevo. Es muy malo. Hasta luego. Hice muchos daños. Hice muchos daños. Están todos ahí alante. Mucho lado, uno muerto. Bueno. Ojalá todas las partidas así, ¿eh? Hay que jugar Edgar hasta... Hasta Diamante hay que jugar Edgar, yo creo, la verdad. Es que es free win, free elo, free todo. Agustín, plata 3. Vale, es tarde el competitivo. No me lo creo. No, 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 no. Tienes que ir Agustín. ¿Qué dices? Lo dan garantizado, ¿verdad? Voy a meterme. Sí, sí, hombre. Si tú tienes que meter ahí dentro. ¡Ostia! Venga. Bueno, te la he llevado, también te digo. Hasta luego. No, no, me la he llevado, pero de igual. He matado y he dejado la mitad de mi vida. Acá lo zoneamos, pero me salta el Edgar la ulti. Guau, qué cabrón. No, me ha tirado el Skudel. No pasa nada. O sea, tiene Skudel, tío. O sea, está jugando fatal. ¿Cómo te eres? ¿Qué tienes tú? Madre. Ese gadget hace el Edgar del otro equipo bueno, ¿eh? Yo voy a zonear, ¿vale? Si lo matáis, lo tenemos. Uno muerto. Ahí, mucho daño. Otro muerto. Vale, todos muertos. Ah, que están dos muertos. Perdón. Vale, va. Bueno. Madre mía, qué doble me acaba de sacar. No. Bro, es que me va a matar y la última va a salir. Vale, bien, bien, bien. No pasa nada. Lo he sacado adelante. Yo tengo hipercarga ahora, bro. Tranquilidad. Vale, yo también la tengo. Mi vida. ¿Entro? ¿Muerto? Bro, me va a matar. Me va a matar. Me va a matar el Edgar. ¿Muerto? ¿Le he matado? Ahora he tirado mi ultima, ¿vale? Con supercarga. Entro de nuevo por el Dinamite, que está muy mal colocado. Muy bien. Vale, muy bien jugado. Muy bien jugado. Lo tenemos ya. ¡Qué sacada! Te la ha sacado, te la ha sacado, Pip. Perfecto. Te la ha sacado, te la ha sacado, Pip. ¡Wow! Te la ha sacado, te la ha sacado, Pip. Muy bien utilizada la hipercarga. ¿Nadie viene aquí? ¿Nadie? Pues nada, vamos. Venga, va, muestro. Tírate. Ahora lo va a matar. Venga, quédate aquí, ¿vale? Voy a por la otra parte. Me viene el Edgar, ¿eh? Me viene su Edgar. Te la va a matar, pero yo ahora estoy tomando otra zona. Me tengo que quedar aquí hasta que venga otra persona. No, bro, pero vente, ¿no? No puedo, porque entonces dejo la zona sin tomar. O sea, si viene el colega del Dinamite... Lo he matado, lo he matado. Vale, estoy solo, ¿eh? Si viene Dinamite, estaría hasta bien. Vale, madre mía, qué colegón. ¿Lo tenemos? Yo estoy muerto, bro. Vale, pero hemos llegado a casi tomarlo, ¿no? ¿Estoy llegando? Vale, ya está, ya está. Duro aquí. ¿Victoria? Vale, Pete. Buena, Pete. Buena, Pete. Se ha jugado muy bien, chavales. Muy bien, muy bien. Muy bien, me está gustando. Pues a lo mejor voy a saltar ya, ¿eh? Sí. Vale, le meto. Estoy haciendo ya daño a la caja. Eh, bro, tenemos a dos personas aquí matando, ¿eh? Pero bueno, estaría... Bro, es que sigo con la caja, tío. Yo sigo con la caja pegando, si los matáis. Vale, 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 vale. Qué vergüenza. Qué vergüenza lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es una vergüenza. Está uno de vida el pavo, ¿eh? Me da igual, yo voy a meterme aquí en medio. Me meto aquí en medio con todo y ganamos ya. Venga, hasta luego. Ganamos ya, ganamos ya, bravo. Ganamos ya, cien por cien. Ganamos ya, cien por cien, porque tenemos el pene súper loco. No sé qué has hecho de esa partida, pero la caja... La he bajado entera, tío. Entro. Entré. Muy buena, muy buena. Voy a matar a este tío, que está zoneando y no me hace gracia. Vale, vale. Yo me quedo quieto, yo me quedo quieto. Muerto. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. No, hay que ser invisible, que es como me da esto. Me tengo que ir, me tengo que ir. Ahí está. Bueno, me curo, ¿vale? Vosotros matad, yo me curo. Le he tocado la polla a este tío. Pero tanto que se tiene que meter en mi propia ulti. Vaya tocado la de polla, la acabo de hacer, bro. Entro. Dinamike muerto de nuevo. La matáis a... Ayuda, ayuda, ayuda conmigo aquí. Bueno, aquí tenemos a este. Madre mía, pobrecillo. Salí. Fuera, Lili. Sí, por qué cuidado. ¡Eh, si me ha curado! A la vida que está. Pero un 121 es una paliza en toda regla. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué paliza, chicos! Nerecemos el rango que queramos, vaya, por ahora. Dinamike y Larry contra Edgar. Es que no puedes hacer nada, la verdad. Mi rango máximo en este videojuego. Cuidado con el colt. Yo me quedo, yo me quedo en zona, ¿vale? Vale, vale. Yo voy a zonear aquí. Vale, yo le tiro la ulti al que te venga. Ahí va. Vale, me acaban de matar, pero da igual. Están muy tocados. Madre mía. Bueno. Lo he matado, pero... Vale, me he comido la ulti de Bob, por lo cual me he zoneado debido a la habilidad. Me tengo que ir, ¿vale? Me tengo que ir, porque me están zoneando al asalto. Y la MC no puede hacer nada contra mí, la verdad. Bueno. ¿Por qué vas a hacer esto? Eh, le hemos matado a los dos aquí. Yo voy, voy a entrar. A por este, tío. Ahora a por este. Vale, están muy, muy, muy tocados todos. Todo el mundo, está bien. Madre mía, la hipercarga de Edgar. What the hell? Sí, sí, ha sido muy hipercarga. Vamos para allá. ¡Buah! Muy tocados todos, güey. He hecho mucho daño, bro. Es nada, es meterse y ya está, lo tenemos, ¿eh? Meteros. Métete, métete, que alguien se meta, por lo que se... No, es que me he comido la ulti, tío, de Bob, tío. Ahí está. Vamos, bien, bien me he jugado, chavales, bien he jugado. ¿Sabes quién es este? Me lo he subido solo para jugar competitivo contigo, ¿eh? Me gasté como 12k de oro. Ni lo... El es tú ahora, que tiene mucho alcance y me acabo de... ¿El es tú disparate de dirigido? Y yo me acabo de enterar, chavales. Vale, lo matáis. Gemas, gemas en medio. Cuidado. Uy, cuidado. Hay una gema, no pasa nada. Vale, vale, se me ha desactivado la capturadora. Estoy chupando de vuelta, vuelvo. Fíjate qué hago, tío. Muy bien, muy bien jugado. Muy bien este, primo. Estás jugando muy bien, me gusta, ¿eh? ¿Para atrás? ¿Te puedes ir para atrás, Agus? ¿Ya son yo? ¿Que tienes una gema? Está en FK, en verdad. Está ahí el león, está ahí el león. Yo tengo una duda. ¿El es tú? ¿Qué hace el es, chavales? ¿El es tú? ¿Pega los básicos teledirigidos? No, 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 no son teledirigidos. Estoy a una partida de oro ya, Agustín. Esto es una locura. En media hora estoy en una partida de oro. Vale, he matado al genio del otro equipo. Joder, bro. Bro, no me lo puedo creer lo que acabo de hacer. No puede ser verdad, ¿no? Vale. Pero no de nada sirvió. Lo pilla todo, loco. Me lo puedo creer. Vale, está bien, está bien. Ahora lo hacemos. Me ha tirado la ulti el call. Lo mato igualmente. Me cubro. Muertos todos, muertos todos. Ya está, para atrás. Que no se mueran. Vale. Muy buena. ¡Fuera lo que acabo de hacer, bro! Lo que acabo de hacer ha sido apoyudo, ¿eh? Yo creo. Buenísima, brother. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Muy bien jugado. Me he llevado al estelar. Vamos ahí. Buenísima. Oro 1. Tengo un star drop mítico por llegar aquí. Vamos a ello. A ver qué te da. A ver qué te da. A ver qué te da. Abilidad estelar, gadget, brawler, algo bueno. 500 monedas. Cuidado. Hice mucho daño ahí. Entro en 3-2-1. Entré. Te di todos mis básicos. Hice mucho daño. Se han ido. Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar ya. Sí, entro. Me van a preventar. No pasa nada. Hacemos daño. Muy bien. Me muero, seguramente. A uno de aquí no me jodas. Mucho daño. Mata el KO. Madre mía. Muy bien, Abos. Muy bien. El daño que estás haciendo es espectacular, ¿eh? Entro. Lo tenemos ya, ¿eh? Alan, fuera. A tomar por saco. Let's go. Muy bien. Muy bien jugado, tío. Y llegué ahorita. Chas. Toro 1. Star-Drop mítico. Ampeter, ¿qué te has dado a ti? Recuérdamelo. 500 monedas. Venga, vale. Por lo que te digo, la mejor skin del juego, bro. Me acaba de tocar. Un spray, tío. Un spray muy feo. Un asgo.